Y hola que tal mis diablos, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, ahora si comenzamos Toluca por fin se estrena esta semana en la Copa MX contra Alebrijes, aquí te decimos el horario y la fecha, la transmisión por TV y algún streaming online e internet Esta semana arranca la Copa MX del torneo Apertura 2019, donde el actual campeón de la competencia, América, no verá acción, ya que estará enfrentando a la próxima edición de la Liga de Campeones de CONCACAF junto a Cruz Azul, Tigres y León, por lo que habrá un nuevo monarca Y que mejor pensar que será el Toluca, la fecha 1 del certamen copero contará con 7 encuentros, Venados ante Atlante, Santos Laguna contra Corcaminos, Tijuana frente a Querétaro, Atlas se medirá a Pachuca, Toluca recibirá a Alebrijes, Monterrey contra Leones Negros y Pumas contra Atlético de San Luis Así es que los dioblos rojos del Toluca arrancarán como favoritos del grupo 4, aun cuando no tienen su plantilla completa, pero de cualquier forma tienen más opciones que Oaxaca y los Tiborones Rojos Con jugadores como Aníbal Chalá, Rodrigo Salinas, William Da Silva, Federico Mancuello, Edgar Pardo, Emanuel Guilioti, Pedro Canelo y Alfredo Talavera, aunque todavía faltan supuestamente algunos refuerzos por llegar Por otro lado, los alebrijes están iniciando un nuevo proyecto, y su plantilla no es tan variada como la del primer rival de la fecha 1 Así que la estratega Alejandro Pérez tratará de hacer lo que pueda con sus piezas, donde resaltan Moisés Velasco, Edgar Alafita y el arquero José Canales, buscando hacer un buen partido en el Nemesio 10 Ahora si los datos del partido de Toluca contra Alebrijes, cuando es, pues es el miércoles 31 de julio, a que horas comienza, a las 19 horas, hora del centro de México, donde es, pues en el estadio Nemesio 10 La transmisión por TV será únicamente por la señal de tu DN, si lo quieres ver en vivo por internet, acá abajo te dejamos algunos enlaces para que puedas ir a verlo Las posibles alineaciones son El Toluca sería Luis García, Omar Tobio, Adrián Mora, Aníbal Chalá, Rodrigo Salinas, Alan Mendina, William Da Silva, Antonio Ríos, Víctor Jaramillo, Luis López y Pedro Canelo Mientras que los de Oaxaca alinearían a Carlos Velásquez, Gerson Huerta, César Cercado, Arturo Ledesma, Mario Orozco, Michel García, Franco Faria, Arturo Alvarado, Sergio Rodríguez, Diego Jiménez y Freddy Martín